este bueno gente que estamos diciendo vamos a lo nuestro ahora sí vamos a lo nuestro no me cambien de tema les voy a poner algo para que lo lean a ver dónde está acá miren así y le doy bienvenido tcm 99 bienvenido primer seguidor del día les acabo de poner ahí fue despertar me estaba desayunando dije voy a ver las noticias a ver cómo anda el mundo cómo anda el uruguay cómo andan las circunstancias y me aparece este este esta imagen que la saqué prestada de ches 24 en español y vi esto y me sorprendió porque dije que son adivinos esta gente como saben que yo voy a hablar de magnus yo para mí que me sigue y me lo mandaron a propósito faltó que firmaran nomás dijeron es para riverol para nada un 64 fíjense en la frase que dice magnus a mí me cuesta un poco a veces este creer o no creer si está bien la traducción si no está bien la traducción yo no lo veo a magnus hablando español para empezar él dice lo siguiente necesitas tener iniciativa necesitas tener confianza necesitas tener la creencia absoluta de crece el mejor y entonces ganarás todas las veces eso lo dijo magnus será así será así por supuesto que para aquellos que dicen sí pero primero hay que estudiar obviamente eso lo da por descartado pero es interesante la mentalidad del jugador no es una frase para tener en cuenta pero claro con esa frase mucho me dirán pero yo tengo todo eso y no no gano nunca pero bueno se da por descartado de que toda la parte de estudio trabajo este ya los tipos lo tienen verdad entonces como que bueno pero nada me gustó la frase de magnus para compartirlas para iniciar el desayuno este mañanero de los martes ok espero que les haya gustado después cualquier cosa si alguno lo quiere se lo puedo mandar simplemente me lo pide no sé por donde por donde quieran pero ustedes me lo piden y yo se los presto con todo gusto porque así como yo lo tomé prestado ustedes también lo pueden hacer bueno muy bien vamos a hacer las últimos arreglos y vamos a comenzar ya habrán visto ahí que coloque este la la partida donde bueno para recordar un poco no para recordar un poco esta es una partida del 2003 si no me estoy equivocando del torneo de noruega a ver si no me estoy equivocando campeonato juvenil perdón campeonato juvenil de noruega 2003 este o sea que más nos tenía 2003 tenía 12 años 12 años dependiendo de donde se jugó tendría 11 o 12 años porque si no mal no recuerdo el nación en el 91 como decíamos la vez pasada les recuerdo aquello que no se perdieron el capítulo número uno de magnus pueden entrar al canal de youtube y en el canal de youtube now 64 ahí van a encontrar el videito de de magnus el primero bueno esta partida la jugó en ese campeonato y su rival era este carl engenberg para que tengan una idea un 2227 de elo pero en ese momento magnus ya tenía 2315 ya estaba súper 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 gordito mano con el elo ya con 12 años de 2315 bueno vamos a hablar primero que nada una de las claves una de las claves que llevó a magnus a ser obviamente el mejor en este momento del mundo y muchos hablan ya de que va a ser el mejor de la historia si lo que lleva el ajedrez mundial y esa clave significa que habla de que al principio de su carrera ajedrecística manu carcel siempre se familiarizó con las principales aperturas y defensas o el tipo le dedicó mucho tiempo mucho estudio a esas fases de la apertura y principalmente a las principales a las líneas principales de las aperturas y defensas en este caso voy a empezar con la apertura mi idea era llegar a una posición crítica fíjense que él utiliza una defensa de india de rey está la posición inicial de la defensa de india de rey las negras normalmente perdón juegan con d6 para evitar e5 fischer jugó un par de veces en roque hay una partida que le ganó muy lindo muy bien a un jugador chileno que ahora no me puedo acordar quién es que le jugó con en roque el blanco jugó con e5 fischer echó el caballo para e8 y después le destruyó el centro y le dio un mate en el centro del tablero bastante precioso no quiero decir el nombre porque seguramente le leer el conductor de las piezas blancas que no recuerdo quién era bueno tras en roque al file 12 5 en roque y acá el conductor de las negras que magnus en vez de jugar la clásica caballo c6 elige caballo h5 la jugada que no se tiene mucho en consideración pero que obviamente tiene su veneno lo principal es que abre esta diagonal y toca de 4 sí y lo otro obviamente es el salto del caballo a f4 ok por otro lado si el blanco cierra la posición con d5 inclusive se hace un f5 muy rápido aunque hay que tener mucho cuidado porque siempre el caballo en h5 puede quedar en el aire mientras esto el blanco hace una jugada bastante normal que jugar g3 se considera que esa jugada no está bien no está bien es una jugada muy 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 tímida por decirlo de alguna forma este algo más normal era sacar el alfil a e3 sobre protegiendo el punto de 4 sin temor a caballo f4 y sin temor a caballo f4 porque acuérdense que el peón de 5 siempre estaría sobrecargado sobre las dos defensas pero eso es leña a otro costal traje 3 las negras inmediatamente sacan el alfil también podían haber puesto el alfil h3 pero creyeron totalmente inútil dicha dicha jugada las blancas jugaron al alfil g5 una jugada que la podían haber hecho inclusive en el momento anterior pero ahora está sacan el alfil colocan las piezas como están parece que el blanco no tiene ninguna dificultad y tras caballo c6 ahora sí el blanco cierra la posición ok obliga al caballo a retirarse acuérdense que en estas posiciones el negro normalmente quiere jugar con f5 pero el alfil está en c8 fíjense que ahora el alfil está un poquitín mejor pero es cierto que en el ataque sobre el flanco rey la ausencia de este alfil favorece a las blancas donde este alfil de e2 es un alfil un poco a la defensiva mientras que el otro normalmente juega al ataque como muchos de ustedes habrán visto algunas partidas famosas donde las negras hacen un ataque arrollador en el flanco rey otro de los problemas que tienen las blancas obviamente es que al mover el g3 hay un contacto ahí directo sobre la casilla f4 y eso hace que el enroque de las blancas no sea estable volviendo a la partida las blancas sobre defienden la casilla f4 y apuntan por qué no a algún alfil h6 eliminando el alfil defensor del negro del enroque pero eso no preocupa demasiado porque el alfil de e3 obviamente parece mucho mejor que su colega del flanco rey de las negras porque este alfil de e3 normalmente es muy importante no solamente para actuar sobre el flanco rey sino sobre el flanco dama por ejemplo con un c5 y ruptura en la columna c apoyando por ejemplo con un caballo b5 y atacando el punto c7 o sea que el alfil de e3 podríamos decirle que es un poquitín mejor que el alfil de las negras al menos por el momento las negras cuando ama de 7 y las blancas hacen caballo 1 obviamente quieren buscar el cambio de alfiles el cual magnus acepta y le damos la bienvenida a samuel 17 el nuevo seguidor del canal bienvenido tras esto las negras hacen f5 y f5 por fin hacen la ruptura como dije anteriormente en esta posición hay que tener mucho cuidado porque las blancas al comer en f5 dejan la imposibilidad la posibilidad de las negras de comer de peón que hubiera sido ideal si la dama en vez de 7 hubiera estado en e8 por ejemplo que es una jugada que justamente la vimos en el martes pasado con magnus en un momento clave eso fue un aniso de india más no jugó dama e8 presiona juega que también se utiliza mucho para defender el caballo claro ahora imposibilita a las negras a comer de peón que hubiera sido de la ideal para poder jugar f4 buscando la ruptura y romper en la enroque y tratar de aprovechar esas casillas blancas que quedaron muy debilitadas por culpa del g3 y la ausencia de su alfil las negras capturan en f5 de caballo y tras caballo de 4 parece ser que las blancas han logrado una posición bastante estable podríamos decir por supuesto que esa garita en el 4 de las blancas es súper poderosa muy probable que las blancas confiaran en esto pero las negras también tienen lo suyo obviamente hay que tratar de sacar a ese caballo otra jugada que podría haber sido utilizada de caballo f6 pero hay que tener en cuenta que en estas situaciones cuando la ausencia del alfil si con la ausencia del alfil de gallas blancas las blancas pueden utilizar la idea de caballo g5 ir a colarse en e6 normalmente en esas posiciones se termina entregando a veces una calidad inclusive por un peón ok pero eso no sucedió en la partida las negras comieron el alfil de 3 dama por e3 y ahora si jugaron caballo f6 ahora son las blancas las que tienen que decidir y se podría decir que la blanca y tienen para elegir varias jugadas bueno caballo de 3 parece una jugada bastante normal y c6 ruptura verdad o sea la posición de las negras está media estancada por culpa de que el alfil este no está jugando si las negras de alguna forma pudieran ponerse al fila y en juego tendrían algo pero me amane a medida que vamos viendo que las piezas van desapareciendo la iniciativa de las negras parece ser totalmente este que no no está funcionando que no está sirviendo para mucho bueno captura en c6 las negras comen de dama les gusta jugar con iniciativa por supuesto que la otra opción este hubiera sido capturar de peón b y tras seguramente el caballo f6 alfil f6 acá el problema de esta estructura de peones es que las blancas tienen este c5 que deja arruinada la situación de los peones de las negras entonces claro las blancas viendo eso obligan a negra a comer de dama y dicen bueno podríamos utilizar porque no la debilidad el peón retrasado en la casilla de 6 y la casilla de 5 sueñan con poner un caballo porque no soñar no cuesta nada por ejemplo alguna maniobra como caballo f6 caballo b4 y después con la cara del caballo de 5 pero claro al momento tienen que atender la doble amenaza que tiene el blanco cuando le damos una bienvenida a león que hacía tiempo que no te veía bienvenido con las blancas cambian el caballo las negras comen de torre parecía mucho más normal por supuesto comer de alfil pero bueno comer de torre no está mal y juegan torre a c1 ojo que están intentando la idea que les mencionaba anteriormente o sea jugar caballo b4 y colocar este caballo en d5 en tal caso bueno puede ser de 5 o si tienen la oportunidad por supuesto poner el caballo en 4 si las blancas nosotros automáticamente agarramos un caballo lo pusiéramos en el 4 o de 5 si tuviéramos esa posibilidad si haciendo trampa verían que la posición de la blanca inclusive tiene una buena pinta y podríamos decir que quizás hasta está mejor pero magnus había calculado de que eso no iba a suceder o al menos seguido a imposibilitar primero atacan la dama sí y le damos la bienvenida a dracon 9 bienvenido compa nuevo seguidor este alfil malo ver su caballo potencialmente bueno correcto gran con primer comentario acertadísimo usted bueno la dama se toma el buque y las negras aprovechan para este movilizar la otra torre bueno ahora se nos va de las manos se nos va de las manos caballo b4 a mí se me va de las manos este por supuesto el blanco lo hace las negras presionan sobre f2 y el blanco logra su objetivo quien podría decir que esta posición después las negras la van a ganar muy difícil pensarlo lo que sucede es que bueno las negras al mantener la presión sobre f2 están molestando un poquito pero está claro que el negro está jugando con una pieza de meros que es el alfil entonces tras esto viene la buena jugada de las negras que es y 4 habilitando a este monstruito que estaba dormido y por supuesto tratándolo de colocar en la importante casilla de 4 donde presionaría sobre f2 por cuarta vez piense que las blancas lo están defendiendo 3 la dama la torre y el rey que está en g1 entonces ya ahora empezamos a ver que el alfil parece potencialmente mejor que el caballo si lograra ese objetivo las blancas expulsan a la dama para sacar la dama esa diagonal las negras siguen porfiadas con dama de 4 siguen manteniendo la presión ahí pero claro ahora el alfil ya no puede ir a esa casilla entonces como que se aliviana un poco la posición de las blancas verdad el blanco viene a retroceder es una jugada este cuestionable había otra jugada bastante natural que era jugar torre c a d1 para obligar a la dama a retirarse posiblemente a e5 y tener una posición un poquito mejor quizás inclusive después de dama e5 jugar torre d1 tratando de presionar sobre ese peoncito podría ser pero bueno caballo e3 jugada por las blancas bien jugada defensiva y acá magnus trae un nuevo ariete al ataque pone el peón en h5 ahora si expulsan a la dama les está molestando la dama toma se toma un poquito hacia atrás la torre sigue esta jugada vieron cuando nosotros tenemos piezas enemigas que pueden ser atacadas por peones como que la tentación es muy grande bueno esto es igual no estamos atacando con peones las piezas pero si atacar a una dama y perseguirla es es como una tentación muy grande esta jugada es un pequeño no diría error pero sí micro error a la gran capa blanca no la pregunta es que que podríamos hacer era ahora quizás de jugar dama de 2 y empezar a molestar un poquito si no solamente presionando el peón de d6 sino porque no hasta buscar el cambio de damas acuérdense que en un final el blanco está muy bien en esta posición en un final porque tendrían debilidades y además la torre de f3 estaría pateando al aire el peón de 4 aislado me parecía que dama de 2 tenía su interés por supuesto que dama de 2 hay que ver siempre que pasa hacia el fil h6 no con ideas de presionar en la columna f por supuesto ahí el blanco puede jugar jaque sí y acá en caso de dama por dama comer de caballo esta podría ser una buena posibilidad para las blancas pero claro el blanco si hubiera jugado perfecto no estaríamos mirando esta partida juega torre de 5 lo cual prácticamente obliga a magnus hacer la jugada buena mantener la defensa sobre el peón de d6 mantener la defensa sobre 4 y además empieza a mirar con ojito a la importante castilla h3 ese alfil que se cambió al principio del juego y empieza a tirar para ese lado verdad bueno tras esto el blanco juega caballo de 1 una jugada muy pasiva una jugada muy pasiva en una posición que ya se le puede complicar un poquito quizás será buen momento de volver con la torre a d1 o inclusive intentar dama de 1 aunque ahora ya el cambio de damas no se va a producir pero al menos obligaría a las negras a hacer alguna jugada o defensiva para proteger el peón de d6 o tratar de jugar dama f7 manteniendo la amenaza sobre f2 y después trasladar el alfil a la casilla es 5 tratando de proteger económicamente el peón de d6 de todas maneras la jugada caballo de 1 como ven es una jugada muy pasiva y esto le permite a magnus hacer una jugada potencialmente buena en el sentido de que empieza a aumentar un poco más el desequilibrio que hay en el flanco raíz de piezas les propongo a ustedes que me digan así a golpe de vista que jugarían de negras en esta situación no se manden la gran táctica fischeriana por favor porque no existe pero a ver cómo podemos aumentar la presión sobre el ala rey como que podríamos hacer con negras para crear nuevas debilidades en el flanco rey o crear amenazas dama buena contra dama mala estoy de acuerdo contigo también eso normalmente cuando miramos así la posición nos damos cuenta que la torre f1 está pasiva las torres blancas negras están muy bien colocadas la torre blanca de 5 está bien la dama como vemos está peor que la dama negra y el caballo está peor que el alfil negro o sea está claro y que las blancas tienen tres piezas que están inferior a las piezas enemigas pero eso puede variar mucho porque las piezas tienen movimientos largos entonces puede variar mucho es diferente cuando hay peones león dice h4 sin pey también y gustavo gasmuru también exacto h4 hay que sumar nueva fruta hacia hacia el flanco rey y obviamente ahí las blancas no pueden comer quedaría el enroque totalmente destruido decían jugar torre uno que parece una jugada bastante normal sí porque así no quedan expuestas a posibles clavadas ok 4 torre 1 presiona sobre el peón de 4 magnus debilita el enroque como lo tenía pensado y ahora viene una idea que seguramente ustedes están manejando hace un ratito atrás cuál es la jugada de las negras ahora que que habrá hecho magnus en esta posición a ver propuestas ahí ustedes ya están viendo que hay material en la posición y qué hacemos ahora cuando le damos la bienvenida a gonzuggo bienvenido al canal gracias por seguirnos le mando un abrazo a la gente que está en ches tv gracias a ches puntocom estamos ahí en español y los invito a entrar al twitch y a darle seguir al canal y poder comentar con nosotros primer mensaje de gonzú hello mister reina h3 dice gonzú sin pey dice torre 8 a f4 guay interesante por si te comen no podría ser porque no una jugada súper interesante el problema que en ajedrez no es obligación comer está buena la idea la voy a mostrar porque esa visión táctica no jugar aquí y en caso de que las blancas coman viene dama g4 obliga al rey a f1 y no sé qué pasa acá no hay otro hack en h3 el rey se baje 1 o sea suena interesante pero no 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 veo el remate muy claro no quizás torre f4 para intentar torre g4 no veo bien claro el remate simplemente tiene una idea no las blancas se van a tener que defender este pero se nota que las negras tienen alguna cosita interesante bueno volviendo a la posición hay que sumar más gente al barrio verdad león tía vicky mientras trabaja no se escucha que grande el otro día voy a contar una bueno si no digo el nombre no pasa nada un alumno me manda un mensaje de whatsapp este yo le doy clases ya de hace un año y medio este ahora está de vacaciones no y me mate la risa porque me manda un mensaje de whatsapp comentando escribiendo lo que escribía la esposa la esposa estaba trabajando y justo está el torneo de blix el campeonato mundial de blix que ganó ayer la braya hace unos días atrás antes del fin de año y el comentario de la esposa era qué hermoso el ajedrez qué lindo trabajar escuchando esto entonces ahora la tía vicky me hizo acordar eso este mientras trabaja escuchar ajedrez este está muy bueno yo tengo el televisor que les doy a la clase a los alumnos pero lo tengo en la espalda mía no no es este grande que está acá está un poquito más en el salón es un televisor más chico que es el que utilizo para dar las clases cuando son presenciales en grupo y yo a veces lo dejo prendido y claro o me tengo que estar dando vuelta cada rato porque a veces me llama la atención lo que están diciendo pero está bueno escucharlo en vez de estar escuchando los problemas que hay no sé allá en inglaterra este bueno la jugada alfile 5 a muchos les gusta la jugada alfile 5 bueno la jugada clave acá es dama h3 está la jugada clave hay que llevar más gente al baile el tema es claro acá estamos dejando el peón de 4 correcto estamos dejando el peón de 4 en el aire totalmente pero el blanco pica si le tira a la jugada el negro está creando una amenaza no sé si ustedes están viendo la amenaza cuál es pero está creando una amenaza lo cierto que acá el blanco erra probablemente no voy a decir la jugada de las blancas porque si no se van a dar cuenta con la jugada de las negras después lo cierto que las blancas picaron y cayeron en dama e4 y ahora viene una combinación muy bonita de dol magnus que a ver qué es lo que vieron no solamente la primera jugada a ver si podemos ver más de una jugada la jugada de la respuesta de las negras y ver la siguiente jugada de las blancas a ver cuánto ven una jugada 23 a ver probemos a ver quién es capaz de ver más jugadas por adelante le toca mover a las negras a ver qué que habrá hecho magnus acá con 12 años 2315 de él o el tipo 12 añitos 2315 de lo internacional el conductor de las piezas blancas no era ningún zapallito con sube una jugada a ver joaquín también bienvenido joaquín también ve una jugada a ver a ver a ver a ver quién es capaz de ver más a ver me gusta porque están viendo una jugada pero tratan de ver la respuesta de las negras de las blancas perdón y después la siguiente jugada de las negras y si pueden ver la siguiente jugada de las blancas mejor aún con muru me estás inventando a ver qué me habrás querido escribir como jefe muro que me habrás querido decir con torre f o torre por f8 hay un par de compañeros que ya están sacrificando la torre en g3 joaquín quedó aunque peón por g3 o sea peón por torre sería y gustavo debe decir torre por f8 debe ser torre por f2 que me querés decir no gustavo no sé estoy adivinando porque claro las coordenadas que pusiste seguramente estás trabajando con el celular espero que no tenga ningún cliente si estás trabajando en el taxi ok gustavo si estás trabajando en el taxi espero que no estés manejando mientras conducen o juego ajedrez repitan conmigo torre por g3 dice gonsu también ahora me lo escribió en inglés rock por g3 o rey g3 torre por g3 sin p dice torre f4 me gusta a mí cuál torre la de 8 será me imagino estoy adivinando un poco el tema de las coordenadas es súper importante porque si no se me complica a mí el jaque me voy a rey h7 acuerja que se referirá dama de 6 rey h7 no porque te juego dama por h3 te engañé sin país viste que tenés que decir la jugada está trabajando me imaginé imaginé en este momento pusiste ocupado no en el taxi la banderita le bajaste bueno hasta ahí bueno la secuencia había que verla había que ver la jugada la jugada es torre por g3 correcto f por g3 había que ver qué pasaba si da más por g3 el tema es que ahora claro si la dama baja a la casilla g2 se está colgando la torre entonces juega rey h1 y por supuesto yo les estaba pidiendo la jugada y ahora viene la fantástica jugada que decía hoy creo que es la tercera vez que lo dice sin pay ahora si funciona sin pay el rey está contra contra las cuerdas desde que la jugada anterior es fueron obligadas por eso no analice demasiado porque eran todas obligadas porque las otras eran peor cuál fue la jugada ahora sí de las negras a ver qué hizo el magnífico magnus a la una a las dos 144 espectador ahora 157 bienvenidos todos a ver a ver a ver a ver a ver decir ahora sí decir la macalla de sila diles sin pay no seas tímido por supuesto el torneo de arena empieza a las 11 de la mañana después que terminamos con magnus seguimos nosotros jugando es el rey de los piratas no así pero habla bien sin pay las coordenadas sin pay te voy a te voy a poner en penitencia te voy a poner 100 ejercicios que diga solamente las coordenadas estos chicos de hoy bueno la ven ahora sí muy bien torne f4 claro torneo de coordenadas exacto vieron que en en chef puntocom tienen la opción de división que pueden practicar les pone el tablero y ustedes tienen que ir tocando donde dicen las coordenadas bueno muy bien amenaza no solamente la dama sino el mate en h4 entonces bueno acá las blancas tuvieron que sacrificar la dama no servía de mucho no servía de mucho vamos a decir la verdad dama de 8 no servía de mucho no por rey h7 no rey h7 porque existe torre h5 que bombas o se le hubiera arruinado la posición a magnus porque ahí entrarían todas las piezas por ejemplo peón por torre dama por jaque bueno hay que tener cuidado de no tapar porque no de irse de rey porque había un torre 8 también la torre entra el rey tiene que irse a g8 torre 8 el alfil tiene que venir y bueno acá dama de 5 y sacamos al rey a pasear está complicado está complicado cómo seguir esto estaba viendo ahora rey g7 rey g7 tiene dama por b7 y en realidad el negro ahí no podría escapar de los jaques 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 este podría ir a h8 sigo analizando pero ahí existe dama g2 y ya torre h4 no funciona por rey g1 y bueno al fin y al cabo saben que las negras no ganarían que sorpresa hubiera sido torre h5 en caso de rey h7 lo cierto es que en realidad acá las negras ganan con alfil f8 está la jugadita está la jugada la forma más sencilla hay otro jaque n6 pero ahí el rey se va ahora sí a g7 o h7 y bueno hay otros jaques que son medios inútiles como dama dama de 7 rey h8 y ahí se terminaron los jaques no va existe un jaque aquí otro jaques por acá pero son todos inútiles no voy a volviendo para atrás porque no se puede volver de otra forma torre f4 sacrificó y en esta posición las negras quedaron con gran ventaja material no hay lo principal de esta variante es que más allá de la ventaja material por parte de las negras que es mínima pero existe bueno si nos ponemos exquisito y empezamos a contar podríamos decir que está estamos iguales no porque si contamos los puntos de las piezas estamos iguales no si no me estoy equivocando las blancas tienen 16 puntos y las negras 16 lo que pasa que bueno con la dama y un peón en g6 y el alfil en e5 podría haber se me escapó decir tenía ventaja material en realidad la ventaja de las blancas de las negras reside más que nada en la situación mala del rey además el peón de ese 4 está muy feo bueno las blancas siguieron con un jaque se fueron con la torre a defender y ahora magnus tenía varias jugadas interesantes dama h4 por ejemplo era muy sencilla dama h4 dama g4 y nos llevamos la torre más no jugó por la dama por aquí actuó con el alfil obligó al cambio sí y como está amenazando el caballo la torre se tuvo que mover pegó otro jaque otro jaque otro jaque más y acabando no porque a la siguiente hay un jaque un jaque un jaque el g5 y se lleva la torre ya al final había varias formas de rematar el juego eso demuestra que lo atento que había que estar y siempre hay que desconfiar de los peones que regala el enemigo este lo que pasa es bueno uno tiene que jugársela porque si ve que el sacrificio está incorrecto hay que aceptarlo por supuesto bueno volviendo vamos a volver a la posición clave que fue buscando la posición clave es esta la posición clave está la posición clave a ver quién encuentra la jugada defensiva que tenía el conductor de las piezas blancas acá pues siempre le estoy diciendo jugadas al ataque verdad pero a ver cómo estamos en la parte defensiva con la jugada correcta del conductor de las blancas para aguantar la posición y a pesar de que las negras tienen pinta de que están mejor todavía se podía seguir a ver qué jugada proponen qué jugada proponen ustedes con piezas blancas en la posición está siempre digo que el ataque es importante pero saber defenderse también lo es nunca descuidar eso esta es una pregunta difícil a ver a ver a ver sin temores como se defenderían acá a ver a ver no no hay respuestas clic 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 todos están pensando cómo se defenderían de la amenazas ya las amenazas ya la amenaza se habrán dado cuál es fabricio silva bienvenido al canal sin pey dice caballo e3 suro bienvenido también primer comentario torre g5 aquí dice torre h6 no torre h6 no no existe a torre h5 no lo que pasa que ahí te estás colgando la torre cuidado que el peón o la dama te pueden comer no controlan esa casilla con la jugada correcta acá defensiva era torre g5 había que defender g3 no había otro remedio hay que defender sí o sí es verdad que acá la posición de las negras sigue siendo mejor yo por ejemplo cuando analicé la posición me tiré por dos candidatas una candidata poder podía ser la sencilla torre 8 para defender el peón de 4 correcto y la otra candidata que me pareció bastante interesante es jugar e3 estrés me parecía también muy interesante porque ante la amenaza de peón por peón obviamente si comemos de peón nos están comiendo el g3 este así que nada esa jugada no la vamos a hacer y contra caballo e3 existe torre por f2 hay que capturar torre por rey por y esta era otra historia no en comparación con lo que se jugó en la partida está claramente el blanco está mejor de lo que se jugó en la partida porque el caballo está más activo defiende el peón de c4 el peón de g3 sigue 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 existiendo otra cosa muy importante hoy cosa que no no pasaba y bueno está por suición está mejor el negro pero de ahí a ganar todavía quedaba un ratito no también se podía atacar acuérdense que la torre de g5 ataca el peón de g6 ojo también es un tema tener en cuenta el problema es cómo atacamos la torre es verdad podemos ir con la dama en h6 pero si la dama se va a h6 no solamente que la torre puede permanecer en g4 esperen que es la posición anterior está podemos jugar dama h6 si por ejemplo para atacar la torre la torre puede permanecer en g4 y aumentar la presión en 4 o sea la dama negra pierde pierde potencial no este y atacarla de otra forma podría ser por ejemplo alfil f6 lo que pasa alfil f6 torre por g6 y al estropearse la acción que hay en la columna ahora sí contra por ejemplo rey f7 sirve dama y 4 porque ahora las torres ya no están dobladas entonces ya la combinación ahora ya no está funcionando entonces alfil f6 es lo mismo que al fil h6 no nos comen aquí y creo que lo mejor para las negras es volver de alfil pero ya no es lo mismo el negro quedó con un peón de menos con su rey totalmente descubierto entonces la torre en g5 a pesar de ser una jugada rara defensiva donde ponemos la torre que normalmente no lo hacemos en un lugar que está entre piezas enemigas tampoco parece muy vulnerable bueno esta es la primera partida que les quería mostrar ahora voy a subir una posición de una segunda partida creo que me voy a ir directamente a la posición denme un segundito porque hoy da el tiempo hoy hoy da el tiempo da el tiempo para mirar una segunda partida del mismo año pero de un torneo internacional esta vez exacto las piezas pesadas normalmente las torres y las damas a veces este nos pueden engañar un poquito su situación no la torre en g5 no parecía estar bien pero como estaba funcionando eso es lo impresionante a ver a ver vamos a poner la posición de menos segundito ahí está ok esta siguiente partida esta siguiente partida es uno de los primeros torneos que jugó magnus internacionalmente también tenía 12 años para que tengan idea ya cárcel había hecho un progreso de 2.385 de él o si había subido ya 70 puntos en el mismo año de negra va el maestro hans jarenstaz digo maestro pero bueno es un jugador de 2249 y voy a poner una posición específicamente ok voy a poner una posición específica acá cárcel va de blancas ok sí ahí en esta posición esto fue de una española ustedes pues si quieren después en el canal de youtube voy a poner las dos partidas limpias pero también obviamente en en el blog de now 64 que estaba avisando sin pay también la vamos a colocar el vídeo y vamos a colocar las partidas también por supuesto para que ustedes lo vean y para los que no vieron el primer capítulo también les les vamos a dar las indicaciones para que las puedan ir a repasar bueno llegamos a la siguiente posición si el negro acaba de capturar en g5 y acá magnus lejos de sacar el caballo a la defensiva con caballo g4 no sé qué decide jugar f4 al ataque sacrificando el caballo es verdad que al principio no parece natural comer en h6 porque nos están comiendo en g5 y nos están abriendo ahí el guiso no además después la torre en 3f7 atacando al alfil y dominando a la séptima o sea sería medio suicida comer rey h6 por todo eso que me explicaba comer en f4 si las negras tienen dama de menos me dice por qué decís que tienen dama de menos las negras ah porque quedó mal el tablero tenés razón suerte que me avisaste ahí a ver ahora 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 borré la partida anterior interesante no esperen que voy a poner de vuelta suerte que me avisaste a ver ahora ahora sí ufa bueno ahora sí se ve bien gracias por el aviso faltaban un montón de piezas claro como les decía que vamos a ir a la posición del tablero que les comentaba hace un ratito donde era acá les decía que jugaron f4 además yo tengo justo donde estoy viendo lo que ustedes miran en realidad lo estaba lo estaba tapando con 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 el con el chat entonces no veía del lado izquierdo jugaron f4 les decía que sería suicida comer rey h6 porque vendría peón por caballo y después un torre en séptima en caso de comer etcétera sería suicida bueno comer aquí y ahora le toca mover a las negras a ver qué jugarían ustedes de negras en esta posición a ver si bien alguna combinación les recuerdo a los amigos que están y no sean no le han dado seguir al canal le dan seguir simplemente seguir al canal ya somos dos mil seiscientos ochenta seguidores y además siendo seguidor pueden este hablar en el chat verdad está bueno eso decir sus comentarios y los invito a los que están a los compañeros que están en ches tv también los invito a darle seguir entrar al twitch tienen ahí a la pantalla y se vienen al twitch y le dan seguir al canal alfil por h3 sin pay aquí estás en lo correcto no la jugada de las negras fue alfil h3 y esta fue la jugada de las negras porque claro todos habrán visto que en caso de peón por alfil g por h3 viene caballo h3 jaque y las negras se llevan la dama pero bueno carsen tenía una sopresita en realidad alfil h3 es un error a ver cómo jugarían ahora ustedes de blancas como aprovechamos el alfil h3 sin pay dice dama por caballo con signo admiración y después de dama por caballo seguime no me hagas el cuento por la mitad sin pay qué pasa después de peón por dama después de f por g5 qué haces cómo seguís en la pregunta del millón a ver a ver a ver suena interesante pero como se nota que no es tuya la dama sin pay como la regalase magnus con sólo 12 añitos estamos analizando jajaja bueno voy a voy a mostrarte voy a mostrarte porque ya que está peón por torreja que me voy a comer el caballo y te voy a preguntar y ahora que hace sin pay ahora que siga magnus no sé qué pasó acá te falta gente para el baile sin pay qué hacemos ahora cómo damos mate habría que llevar un caballo a algún lado no sé a g4 y había una así y de rey sería imposible a f5 bueno te como de peón de alfil falta material no muy divertido lo tuyo sin pay pero hasta ahí quedamos y bueno volviendo a la posición la jugada no es dama g5 si el error fue el fil h3 a esa jugada tenemos que apuntar cuál fue el error dejar el alfil en el aire peón por alfil no se puede porque está el doblete pero si se puede amenazar peón por alfil si la dama no estuviera en su lugar ya en pierre caballo h5 puede ser caballo h5 no lo veo bien claro qué pasa qué amenaza caballo h5 te voy a comer el caballo de puro malo que soy te como te como el puro por por decirlo como el caballito porque lo dejaste ahí en que esta jugada tampoco es pero es interesante sean pierre hay una forma de continuar la partida acá pero no fue caballo h5 la jugada más aso de la posición es lo que les estaba explicando el alfil de h3 es una pieza que está en el aire lo único que no se puede comer porque viene el doblete entonces como podemos aprovechar movilizando la dama y si es con iniciativa aún mejor además el amigo sin pey ya dio una idea de que si comemos en g5 la torre entre en séptima cómo aprovechamos eso con qué movimiento de ataque a ver creo que se los estoy sirviendo en bandeja en dos dama h4 correcto dranco correcto dama h4 ahora ojo se amenaza peón por el fil sencillo cortito al pie las negras si no sacan el alfil pierden una pieza y por supuesto después la partida tuvieron que retirar el alfil y el blanco ganó un tiempo de ataque y para los compañeros que están que son alumnos y ayer estuvieron en la clase grupal esta jugada de las blancas no les debería sorprender ya le avisé a varios saber para aquellos que estuvieron en clase grupal la tienen que ver así como diciendo al toque y los compañeros que están están analizando a ver qué pasaría también se amenazaba eso correcto sin pey también se amenazaba eso pero antes tacuave que haces como andas buen año para vos tacuave ya te vi jugar ya te estuve viendo jugar el otro día que le quisiste le hiciste la vida imposible al campeón uruguayo a roselli con tus partidas bienvenido bueno la jugada darle prioridad a nuevas piezas el fil por caballo se nos va de las manos pero no es la jugada la jugada es muy bien sin pey es 5 dándole oportunidad a nuevas piezas a que se sumen al juego como dicen normalmente al mover el peón se refuerzan y se da se le da oportunidad mejor dicho a que nuevas piezas vengan al ataque comió peor era comer de peón f obviamente y ahora otra jugada es súper importante se me fue la mano antes de preguntarles ahora sí vino la jugada que había dicho hace un ratito ya en pierre había dicho esta jugada ahora sí funciona esta jugada que es caballo h5 porque porque se abre la diagonal de este alfil por supuesto que comer en h6 se pondrían a lo más sencillo que sería caballo f6 y tras rey g7 alfil por g5 las blancas están recuperando el material es verdad que le falta un peón citó pero hay amenazas letales sobre h6 sobre h7 hay algún tema de caballo de 7 también pero la principal amenaza tiene que ver con esta diagonal no bueno volviendo a la anterior el negro comió un h5 y ahora el remate final al mejor estilo sin pey correcto muy bien percata te percataste bien la dama en hace y la torre en a8 son simples espectadores aunque la dama participaba un poco de la defensa el caballo de c5 también está medio comiendo pasto mientras que los alfiles esto miren lo que es estas piezas los alfiles la torre la dama el caballo por supuesto todas las piezas blancas participan opa jaja muy bien dranco muy bien la jugada es maravillosa esta es una de las mejores combinaciones que he visto de magnus con sólo 12 añitos el tipo uno dice 12 añitos pero el tipo ajedrecísticamente ya era un veterano no este ya tenía cuatro años de estudio ajedrez y fíjese el progreso usted imagínense en estudiar cuatro años y llegar a este nivel es impresionante lo que es el talento de magnus que con sólo cuatro años de estudio le empezó a los 8 va aprendió a los 5 pero a los 8 empezó a jugar y todo lo demás a estudiar este y ya empezó a jugar internacionalmente no es importante esto este era un torneo de copenagüe este un torneo de copenagüe el 2003 bueno vino a dama g5 correcto el tema es que el rey no tiene mucha escapatoria porque si va a f8 viene dama g8 mate y si va a rey h8 se le da una especie de mate de la cosa y con el caballo en f7 y ante la captura torre f7 y ahora no importa donde vaya el rey ya sea h8 h6 en la partida se jure h6 aparece la figura está de mate tan hermosa tan espectacular bueno hace poco no sé si se acuerdan no sé si fue el año pasado y la giri le ganó a cárcel con un mate de este estilo le encerró el rey le dio mate con el philly torre en este estilo curioso este ahí está avisando claro sin pegue en ocho minutos estamos comenzando el torneo